Hola cabecitas que tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Canight the Wighter Alejandro de Rancagua, Intocable, Illuminati to the World En el día de hoy intro cortita y directa IPA, osea cortita y IPA Hoy vamos a jugar el que para mi es el mejor modo de juego que ha salido en años Y estamos hablando de Airash, es un modo de juego donde es un formato parecido a la King League Pero que puedes jugar con tus colegas Flow Clubs Pro, histórico la verdad Y bueno, pues este año entre las caras y todo eso Pues bueno, he pensado que es buena idea crear un equipo de streamer En este caso son los Rompetangas Fútbol Club Y como no, tendría que estar mi colega Ibitu Así que bueno, ya iréis viendo el vídeo Pero me gustaría saber que otro youtuber os haría ilusión que estuviera aquí Obviamente que sea alguien que conteste al WhatsApp Porque Xbuller no va a ser Y yo Juan tampoco Y el pulchito, bueno, depende de como quede Rayo Barcelona Así que vamos a por el vídeo de hoy Espero que os guste Rompetangas Ria G4 Live, baby Vamos a por el show Por cierto, tenéis vídeo con Ibitu en su canal, ¿vale? Ir a verlo, joder Qué cosa más fea Buah, tú, lo estoy viendo aquí de reojo, ¿eh, Ibitu? No, 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 es que vas a flipar, ¿eh? Hermano, qué mal rollo A ver, a ver, a ver tu personaje Ahí está Tío ¿Te pareces al personaje, tío? ¿Al pescado este de Fortnite? Sí, tío, soy el puto por el pescado fornite Es el pescado del fornite, ¿eh? Qué locura Es un badunga y el bitu, ¿eh? Es que es verdad que yo veo como que nos falta alguien aquí, tío, ¿eh? ¡Hala! 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 ¡Hala de la izquierda, tú! ¡Hala! El chico ese... ¡Ah, coño! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Ah, qué cosa más fea, ¿eh? Hermano, voy a ir a matarme, ¿eh? ¡Ahí va la pelota, vámonos! ¡Perfecto! ¡Ya hemos empezado bien! ¡Perfecto, ojo! ¡Oh! ¡Pescadito frito, niño, toma! ¡Ahí va a ir, tío! ¡Eh! ¡Qué paquete, macucuda! ¡Ahí va a ir, tío! ¡Uh! ¡Eh! ¡Oye! Hermano, lo voy a matar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bro, pero por qué no han pitado la falta que me han hecho! O sea, no entiendo ¡Ya, ya, ya! O sea, la puta charra se acaba de cascar a mi colega y se la ha pelado ¡Oh! 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 ¿Cómo la quieres? ¡Pásala! ¡Pásala, perro! ¿No se oirán con el micro? ¿Con el mando? No, pero me lo voy a activar ¡Qué deportero! Sí ¡Qué bonito se hace aquí el fútbol, eh! ¡Hermano, me la juego! ¡Ah! ¡Ojo que los porteros están rotos, eh! ¿Sabes qué puedes hacer como movimiento? ¡Uy, no! ¡Qué pasadón! ¡Me encanta, eh! ¡Joder! ¡Lo he intentado, tío! ¿Sabes qué? Mientras te vas corriendo puedes hacer como celebraciones ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Métela, huevón! ¡Pásala, perro! Oye, de verdad, vaya peña, eh Tío, hay que llamar a alguien aquí para que nos ayude ¡Vaya peña! Tío, ¿qué haces de Lazy Town? En el otro equipo ¡Ponla! ¡Segundo! ¡Chico! ¡Ah! Y luego se mete un piedrón histórico No pasa nada, Rey Si quieres la pasas, eh Pero tampoco te obligo No pases el balón, tío Que no pasa nada, eh ¡Uf! Hostia, el porterito, ¿no? ¡Uy, bo! Lo saca el capitán Que no sé quién es Yo no he sido Desde luego El malo Lo iba a matar, eh Tía, que pase ¡Buena! ¡Buenísima! Esto sí que es fútbol Y tarjeta azul A tomar por culo Un minutito fuera a pensar ¿Qué es esto? ¡Una puta mierda! ¿Qué es esto, tío? A una tigra que se puede remontar, eh Sí, coño Dos goles son fáciles No, son tres, pero sí Ah, son tres, vale Perfecto ¡Vamos! ¡Ratón de área! ¡Qué locura! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bien, macúcula, eh Te tienes que ir a la cámara, tío Para que se vea el careto Es que creo que no la pilla, eh A lo mejor un club es pronto Me he rayado, eh No, no, yo la he visto dentro ¡Qué buena! ¡Aquí entra! ¡No, a ti! ¡Hostia! No llego Se ha ido uno, eh Creo el chisco ese se ha mirado Porque se joda una barbaridad Que era malísimo Mira cómo corre, eh ¡Métele el pie! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Bro, qué! ¡Qué! ¡Bueno mal! ¡Qué guau! 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 ¡Toma! ¡Estás solos! ¡Me cago en su! Pero por qué la pide el retrasado, tío Es que de verdad La gente es asquerosa, tío ¡Qué parada! ¡Joder, tío! Oye, pues empieza bien esto, eh Ya, está muy guapo ¿Te vuelve? Bonita ¡Oh! ¡Mamá! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que en verdad Molaría que se les viera las caras, eh Ya O sea, hay que dejar Para el próximo partido Tienes que ver cómo Cómo hacen la presentación Los equipos Es increíble ¿Vamos? No, que veo No, que veo Que nos quede un minuto Y lo vayamos a hacer, ¿no? No, que veo No, no, no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Yo es que que no, pero ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Toma! ¡Qué balón! ¡Vamos! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Vamos! Bueno, joder Cómo se ha calentado, eh Macario, tú Macario, Macaríes Cómo está, niño Macario, Macaríes Qué grande, Farruko Tú juega, tú juega Tú juega, tú juega Llego, llego, llego Llego al corte Llego al corte ¡Que no juega! Bro, qué locura Bro, 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 bro Lo hace Santiago Mourinho El Alavés Y la gente Bueno, tampoco está tanto Lo hago yo ¡Nuestra! ¡Macario! Dale, arriba Me cago ¡Oh! Era esa Vale, vale, vale Tú la vamos a tener, eh Escucha Arriba tú Arriba, arriba Vete arriba ¡Portero! Corre Vete, segundo palo Vete, segundo palo ¡Dámela! ¡Dámela, hijo de... ¡Ahí está! Tío, que es un normal de mierda El pavo ¿Y qué coño hago aquí? Segundo No interesaba, tío No interesaba, tío Las altas de esfera Tío, qué locura He hecho un 9,9, eh 9,9 y 9,5, eh Para que se vea Quien han dominado, tío Con esas caritas Tú, si me la llega a dar Le empatábamos, tío No había visto Que te boca tu cara, eh ¿Has visto mis labios, tío? Es una locura Siguiente partido el tirón, ¿no? No, no, claro Esto es cine, ya ¿Qué hago jugando toda tarde aquí, tío? Vale, eso somos nosotros Ve, te hace la presentación Bro, había uno con 87 Y otro con 88, eh Y encima Y encima todos tienen cara normal La gente... Voy yo, eh ¡Ve! Hasta la primera, tío Una gran bomba, bro Pero lo de que la gente juegue a los juegos Para hacer pases, tío Aquí hay que venir a golpear A hacer chamba Chuta A ver, está bien chutado, pero vaya Calma Te he visto Qué bueno Pues vaya control, tú Buah, vaya pate Lo voy a matar, eh Iba a matarle, eh ¡No! Al corte, al corte, Arby Ojos, ven al distratado, eh Creo que es imposible fallar esto, eh Que es imposible No la pasen, mi rey, tío No pasa nada Es que una locura, eh Que la peña es imbécil, tío Loco Para eso no te metas a jugar No sé ¡Sala, tío! ¡Ay, de verdad, loco! ¡Pero va a matar! Eres malísimo, tío Te lo juro Hasta mucha que van dando la pasa, eh Te lo juro Es un chulo normal Es un normal de mierda Te lo digo en serio, tío Qué payaso Oye, brother Eres un Aguántalo Que llego por detrás, eh ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala el malo! ¡Voo! ¡Vale! ¡Vale! Es posible, eh Es posible Y nos vamos No te metas No te metas Va a llegar el cabrón ¡Vamos! Tú, los tenemos que salvar tú y yo Todo el rato, eh Es que es increíble, eh Ya un minuto, eh Antes hemos hecho algo incluso peor, eh Hijo puta ¿Está aguantando el tiempo? No Toma Con el pecho Falta, tío Salís a la contra Vaya charro, niño Y te coñas con el palo, eh Que ven en Macario, eh Vamos Macario Y es que está Tiene gol, eh Macario, tío El esporte no se negocia ¿Qué parado? ¿Qué parado? ¿Qué parado? ¡No vamos! ¿Chuta? ¡Qué bueno! El esporte no se negocia Amarilla, amarilla Arby, amarilla Muy buen visto, tío Falta táctica Tenía que hacer la Arby, tío ¡Fora! ¡No me lo creo, tío! Era forá del juego, tío ¡Oh! ¡Woo! Vamos, tú ¿Cómo está Macario? ¿Cómo está Macario, Macario? Qué locura, tío Qué buena ¡Métete! Joder, bro Y es que tienen un pie ¡Sí! ¡Macario! Brodero, me la das antes, tío Dos segundos, eh Métete al área No, pero al portero no ¡Muyas! Espérame Hermano Ha vuelto a pasar lo mismo que antes ¡Qué jura! La equipación está guapa, eh La hecha aquí de coña Pero a mí me mola, eh No está mal, la verdad Hoy la hay de la izquierda, chaval ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy la hay de la izquierda, chaval ¡Pero qué locura, tío! ¡Qué barbaridad! Que tío Más feo, bro Y encima Pelota de asiento Uff, y ahí va a matar, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, ahí balones, ¿eh? Pa' aplaudir, ¿eh? ¿Cuántas medidas tiene este? ¡Joder, vaya pase, tú! ¡Venga! Muy bien, muy bien. Juega, juega con Makukula. Y la pide este swing normal, que será malísimo, ya verás. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Es que nos tocan subnormales, ¿eh? La peña es subnormal. No, porque nos tocan deficientes, tío. Porque no nos dan un porto de experiencia por los tontitos estos, tío. Es que no lo entiendo. Doblo, doblo, doblo. Claro, y acabas. Y parece que sí. ¡Uff! ¡Hostia, qué golazo, chaval! ¿Y qué haces con el otro saltando al potro? No sé, tío. Vaya golazo, tú, qué charro. ¡Dale, para arriba! ¡Me cago en... Sois tontísimos, te lo digo en serio, macho. Es que qué putos imbéciles, tío. Lo mato. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. No es nada, ¿eh? No es nada, no es nada. Chigan, chigan. Es roja, es roja, es roja. Vale. Vale, 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 vale. Sí. Vaya bombazo, ¿eh? ¡Joder! Bien. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda de... ¡Qué bien! Bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Te digo. ¡No estoy bien! ¡Hostia! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Ve con la afición, tío! Tuya, ¿eh? Acaba la perro. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Uf! Quería meter un chip... ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Tinerón! ¡Sí! ¡Uh! ¡Macaque! Hermano, vaya jugada nos acabamos de marcar, ¿eh? Bro, que nos den siempre IA, que llegamos a primera hoy. Bro, qué locura. Voy a un... ¿Qué tú? ¡Qué puta locura, tío! No es coña que eres Kevin Dragonfly, acabas de hacer el remate de Giberna, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, como me damos una ventaja de 3, os juro que voy a meter un patadón, que es para que no me dejen jugar 3 horas al juego, ¿eh? ¡Golísima! ¡Golísima! ¡Más calentado, tío! Va, no hacen nada, ¿eh? ¡Nada! ¡Nada, portero! ¡Ah! ¡Qué rabia! El esporte no se negocia, ¿eh? Ya estoy en el campo. ¡Oye, déjame salir, ciervo! ¡Oye, de verdad, ¿eh? ¿Cómo sabemos, eh? ¿Cómo son...? ¡Oh! Aguanta, aguanta. El esporte no se negocia. Sí, hombre, que va a meter calamardo. El esporte no se negocia. ¡Bien, portero! ¡Tú! ¡Oh! Hermano, ¿cómo puede ser tan gordo tu puto personaje? No sé por qué. No corre, tío. Pesa 45 kilos. Es que no pesa. El esporte no se negocia. Va, punto. Pase de polla, portero. Me cago. Un buen contraataque, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Es falta! ¡Perfecto! ¡Joder, tío! ¡Perfecto, vi tú! Le caigo fatal al árbitro, tío. ¡Sí! ¡Va! ¡Perdón! Menos tres de pase tiene ese tío, ¿eh? ¡Venga! ¡Joder! ¡La cierra! Ahí está. No te quedes jugando ganas, tío. Oye, tío. Qué partidos más emocionantes, ¿eh? Pero nos falta otro engranaje, ¿eh? Sí, es que falta alguien, tío. Nos falta otro engranaje. Ya que la gente ponga en comentarios quién cree que puede ser. Pero no sé, tío. Yo qué sé. Imagínate. 10.000 likes, ¿eh? Que no tenga sentido. Y llamamos a Koidoriu. ¡Hostia! Vale, lo veo. No. 15.000.